Llegó la hora de cocinar y hoy en el sabor de tu mesa, pues mi gente tiene un sabor, un ingrediente muy especial, porque nos acompaña en la cocina. ¿Quién? A nosotros ya, Pepi, bueno, ya se presentó sola, Rosita. 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 Sí, sí, sí. Va a estar con nosotros en la cocina, ayudando al chef, yo del lado del fuego, ella ya, todas las precauciones han sido tomadas. Toda precaución. Así que cuéntanos qué nos vas a cocinar. Rosita. Sí, cuéntame, cuéntame. Me dijeron que a ti los burros, ¿no? No, los burritos. ¿De los burritos de chocolate? No, de frijoles. Ay, menos mal, porque era lo que tenía aquí. Pero tú sabes cómo tú eres una niña tan tímida, tan pequeñita. Sí. Cuando entras a la cocina no puedes entrar sola, tienes que entrar con personas mayores como nosotros. Muy importante. Tus manitos tienen que ser lavadas. Ya te las lavaste. Y nada alrededor de la cocina, ¿ok? Me las lavé hace como una semana, ¿está bien? Se te notan. No, me las acabo de lavar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Lista, Rosita? Frijoles. Uy, frijoles, frijoles. Mira, yo los dejo remojar la noche anterior. Qué rico huele. Una vez que están así abiertos, los pongo a hervir con una cebolla y a lo mejor un pimiento verde. Ese es el olor que le da Rosita. Por eso huele tan delicioso. Una vez que ya están suavecitos como eso, le saco la cebolla, le saco el pimiento verde y estoy haciendo un sofrito con cebolla. Ay, qué rico. Por favor. ¿Qué? O sea, te voy a ayudar a mover esto. Vamos a ponerle ajo. ¿Sabes? Yo siempre le ayudo a mi mamá. ¿De verdad? Sí, pero le ayudo a comerme todo lo que... Sí. Bueno, generalmente los niños ayudan a comer mientras, aprenden porque tienen que tomar precauciones en la cocina. Muchas precauciones. Así es. Pero, ¿sabes? Es muy divertido ayudarles a tus papás a cocinar. A mí me encanta. ¿Y por qué te gusta? Y aprender desde niños. Sí. Para ser independientes, para comer lo que nos gusta. Oye, entonces le pones frijoles, cebolla, le pones jalefona... Orégano. Orégano. Ay, qué rico. Y entonces le puedes poner también comino si te gusta. Tú sabes que yo nada más que le pongo las cosas que a mí me gustan o lo que le gusten a mis comensales. Sí, oye, ¿qué quiere decir comensales? Comensales es lo que viene a comer a tu casa cuando tú no los invitas. Es como una palabra, dominguera, comensales. ¿Como una qué, Rosita? Rosy, mira, estos son pimientos. Pimientos. Pero los hacé. ¿Los qué? Los pasé por el fuego para que se pusieran así suavecitos. Vamos a ponerlos aquí, por favor. Toditos. ¿Y todos los pones en la cebolla y en los frijoles? Mira, se quedó vacío. No, eso lo tengo aquí y se lo vamos a añadir ahora para darle sabor. Tú sabes que mantenemos esta cocción, lo hice con aceite de oliva. ¿Por qué, Rosita, aceite de oliva? Porque es más sano. Y porque me gusta a mí. ¡Ja, ja, ja! Me gustó más la respuesta de Rosita. Ella es mucho más inteligente que yo. Muy inteligente. Eso pasa. Oye, ¿y le pones aguacate cuando termina? Por favor, no. Te voy a enseñar a hacer un burrito, pero un burrito que es un burrito. ¿Entonces esto lo echamos? Vamos a ponerlo en la roya. Ya aquí tengo los frijoles, lo tengo todo. Mira. Sí. ¿Tú sabes lo que le pongo a los frijoles? Pues le pusiste... No, ¿qué le pones? Porque le pusiste cebolla. Un poquitico de azúcar. ¿Qué? Sí, ¿por qué le pongo azúcar? Porque le quita el amargor al frijol. No sería que los frijoles fueran amargados. Rosita, son amargadísimos. Déjame decirte, Rosita, yo solo no soy una cara bonita en televisión. No. Yo tengo... No. No me gustaron esas risas de por ella. Es para balancear el sabor, Rosita. Y le vamos a poner un poquitico de vinagre. Vamos a hacer de vinagre. Ok. Oye, ¿dónde aprendiste a cocinar? Ay, yo nací con hambre. Él no sabe de la tortilla. Mira, entonces ya una vez cuando los frijoles están, a mí me gusta añadirle un poquitico más de aceite de oliva. Te voy a hacer unos tacos, que diga unos burritos espectaculares. Y esta es tortilla de harina, ¿verdad? Un quejo. A mí me encanta porque son enormes. Oye, no te lo pongas. Espera que esté listo, Rosita, ¿ok? Rosita, no. Ya le tengo una calentadita ahí. Vamos a ponerle un poquitico de frijoles, estos de los que acabo de hacer, que tienen un saborcito increíble. Y que huelen deliciosos. Ojalá los pudieran oler ahí en casita, porque huele... No, no, es mi colonia. Mira, Rosita, ¿te gusta el queso? Me encanta el queso, ponle todo el queso, por favor. Bastante queso. A todos los míos me gusta el queso. ¿Sabes también lo que le voy a poner? Sí. ¿Te gusta la lechuga? Me encanta la lechuga. ¿Y te gusta el pico de gallo? Y me encanta el pico de gallo. Ay, pero hay algo que no te guste, Rosita. No. No, todo me gusta, la verdad. ¡Qué buena niña! Oye, pero hoy me veo a unos amiguitos ahí que ya están subiendo. ¿Y esto es así? ¿Pero qué están haciendo esos niños? Ay, mira, tan lindos. Ay, míralos ahí como están. Mira qué inteligentes son, porque ellos empezaron a preparar ya, Rosita. Ya hasta se lo acabaron. Casi antes que yo. Casi casi. Mira, lo envolvemos así como si fuera un pañuelito. Como fuera un bebito. Así, no, no un bebito, un pañal. Un pañal. ¡Ah! Le damos la vuelta y lo ponemos aquí a calentar. Pero mira el que yo le... Rosita, tengo este para ti. Cuidado, amor, que está caliente. ¡Uy! Cuidado, que te quemas. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Todo tuyo, todo tuyo. A comer. Niño, ¿cómo está todo eso? Mmm, déjame ver. A ver. Pero ¿cuántos han hecho? Te he ganado. Ya tú llevas tres. Mmm. Oye, pequeño, tú tienes tanta alma. Ya se preparó otro. Rosita, Rosita, déjame ver. Rosita, pero qué mordida le has dado. Gracias a mí por venir. Déjame despedirme como siempre. Mira cómo se lo devora. Aquí, con mis amigos de Sesame. ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Amigos!